Sin clases continúan en el preescolar Santander, sede John F. Kennedy. Sigue siendo la falta de fluido eléctrico la limitación para continuar con la normalidad académica y según lo expresado por docentes y padres de familia, no están dispuestos a seguir soportando el fuerte calor en las aulas. La verdad estamos preocupados por la situación que hemos venido teniendo en el preescolar, ya que hasta el día de hoy no tenemos solución. Ya desde la semana pasada paramos las actividades con los niños, no hemos recibido respuestas de secretaría ni del municipio, que realmente es una institución que ya con tantos años que tiene las redes eléctricas son muy malas. Y en cualquier momento nosotros el miedo que nos da es que se nos incendie el colegio y no podamos tener una reacción inmediata, sobre todo porque son niños tan pequeños. Por su parte, desde la Secretaría de Educación ya han sido reiterativos en afirmar que la inversión realizada en la institución logró la dotación en infraestructura inmobiliaria, logrando igualmente el mantenimiento eléctrico que era necesario. Sin embargo, la necesidad de un nuevo transformador sigue siendo esencial para el desarrollo normal de las actividades de la institución. Lamentablemente cuando íbamos a conectar ya lo que tenía la parte eléctrica a los transformadores, el transformador del sector es un transformador que no cumple con los requerimientos para poder abarcar toda la capacidad que requiere ese sector. Entonces, por eso tenemos el problema de que no se han podido utilizar parte de los equipos. Hemos solicitado también y vamos a seguir solicitando a la electrificadora de Santander que nos ayude en el tema de poder potencializar ese transformador que pertenece a la comunidad y pertenece a la ESA para que nos podamos conectar a ese sector. Frente a esta necesidad, la ESA asegura que está dispuesto a agilizar la solución a la problemática y así lograr que los niños regresen a la institución. El transformador que se encuentra en el sector nuestro de propiedad de ESA está diseñado para una capacidad. Ellos internamente desarrollaron el incremento de la demanda, pero sin avisarnos a nosotros previamente para poder dimensionar el transformador o aprobarles el proyecto que debieron haber gestionado con anterioridad. Pero sin lugar a dudas, la electrificadora de Santander está presto y atento a desarrollar y aprobar los diseños que se requieran para tal fin y agilizar cuanto antes dicha conexión para que el colegio educativo pueda tener toda la cobertura eléctrica y puedan los niños tener una cobertura aire acondicionado sin ningún problema y sin ningún tipo de eventualidades. Dada la posición de las partes, espera que de nuevo la Secretaría de Educación logre prontos acercamientos con la ESA y así, en el menor tiempo, hacer posible que los niños del preescolar Santander regresen a sus clases. Esta vez con las condiciones deseadas.